La guadua es la alternativa forestal más importante que tiene un país como este y es la alternativa para que nunca más nadie vuelva a tocar el bosque tropical. La guadua también es madera, es un pasto gigante que produce madera, produce lignina y celulosa. Los ingenieros forestales le tienen mucho prejuicio a la guadua, piensan que eso es simplemente un pasto y que eso no es madera. Y la madera de árbol también es madera, es lignina y celulosa. Y la gran tragedia de un país como este es la deforestación, causada por la ganadería, por la minería, por las drogas. Y la guadua, al ser un pasto, es probablemente el recurso natural renovable más renovable de todos los recursos renovables que existan. La especie vegetal y viva que más rápido crece en la naturaleza. Un hectárea de guadua produce muchas veces más captura de CO2, que es tomar la polución del aire o el CO2 aunque no haya polución y fijarlo en fibras sólidas en su estructura. Y mientras hace eso, está generando oxígeno a la atmósfera. En cambio, la industria del acero o del cemento o del ladrillo, lo único que está haciendo es liberando CO2 a la atmósfera. Las plantas, los vegetales, las maderas, como la guadua, capturan el CO2, lo vuelven fibra y liberan oxígeno. Una industria minera de acero solamente libera CO2 a la atmósfera. Es lo único que hace. Y hay que pararle bolas a eso. Nuestros ingenieros forestales solo piensan en pinos y en eucaliptos. Somos víctimas de una colonización botánica, en que lo que no sea desarrollado por los anglosajones no existe. Pero un cliente me dijo, tiene que hacerme una estructura para unos caballos y tiene que ser en guadua. Y al esforzarme para hacerle a este cliente una estructura en guadua, con la guadua en el piso y con los obreros, se me ocurrió que si le ponía cemento a los cañutos en donde hay conexiones, eso dejaba de ser hueca la guadua, se volvía un elemento lleno y me permitía hacer grandes estructuras. Y ese descubrimiento para mí fue una revolución. La guadua se volvió realmente un acero vegetal. Las fibras de la guadua son más resistentes que las fibras del acero. No solo de la guadua, de casi todos los mapúes. Nadie piensa en eso, pero el acero de minería es menos fuerte que el acero producido por la naturaleza en los bambúes. En los cultivos forestales de árboles hay que esperar 40 años. Hay un ciclo muy largo donde no hay ninguna ocupación en esa hectárea o en esa hectárea, cero. En cambio, en un cultivo de guadua es como un ordeño. Todos los días hay que irse con un machete a cortar guadua. Todos los días. Y eso genera un empleo permanente que hace tejido social. Marcelo desarrolló una técnica constructiva para que la esterilla de guadua se prensa y forme estos tableros que sirven de la misma forma que sirve lo que conocemos como triplex, o contrachapado, o como plywood en inglés. El futuro de la guadua y de los mapúes no es el elemento rollizo como yo lo trabajo. El verdadero futuro de los mapúes está en los laminados, que es lo que desarrolló Marcelo Villegas. Y él se propuso no copiar de los chinos. Esto es una técnica criolla inventada por él, desarrollada por él, que le compite a los productos chinos equivalentes, en estética, en precio y en resistencia. Siempre digo, hay que ser más vegetariano con la arquitectura. Y estos tableros son perfectos para aplicar eso. Pero hay que tener componentes minerales también. O sea, esto es un material que le da a usted una materia prima para trabajar como diseñador. Usted verá qué acabado le da, pero ya tiene una estética y una dureza y una resistencia. que no la tiene ningún otro material. Esto compite con las maderas de mentiras, los conglomerados pensados que hacen ahora. Compite con el plywood tradicional de madera desenrollada. Y compite ganándole siempre. Uno podría hacer vivienda popular o vivienda temporal, si quisiera. O vivienda de alto lujo. O sea, es simplemente un material de construcción. Uno verá cómo lo aplica. Pero es muy versátil. O sea, yo soy capaz de hacer las viviendas más baratas que existan en Colombia usando este material. Pero también soy capaz de hacer las viviendas más caras que existan en Colombia usando este material. Eso no depende del material. O sea, usted en cemento y ladrillos puede hacer o lo más caro que se imagine o lo más barato. Pero si es a competir a lo más barato, nadie le gana esto. O sea, usted en cemento y ladrillos puede hacer las viviendas más baratas que existan en Colombia usando este material. O sea, usted en cemento y ladrillos puede hacer las viviendas más baratas que existan en Colombia usando este material.